hola mi nombre es devian y este es mi video familiar voy a la escuela a veces ayudo a mi mamá en el trabajo y también hago la mayor parte de la limpieza porque mi hermano pequeño es perezoso y siempre de dejar limpiar los desornos incluso lo que hace que pueden ser muy molestos también cocina a veces mi mamá trabaja cocina y a veces me ayuda a limpiar la casa la casa o hace que mi hermano pequeño me ayude lo cual bueno porque esto me alivia de una limpieza que me des más tiempo para hacer lo que quiera mi papá trabajo pero también me ayuda en las casas cuando puede también cocina con mi mamá y solo y es bastante bueno también juega baloncesto conmigo lo cual es muy divertido y mi abuela cocina muy bien comida cada vez que voy a su casa o ella viene a la mía y también ayuda a limpiar alrededor de la casa lo cual es bueno porque eso significa menos trabaja para mí